El dos veces secretario de Estado de Estados Unidos y ganador del premio Nobel de la Paz, Henry Kissinger, ha dicho durante décadas que incluir Ucrania en la OTAN es una mala idea. La OTAN es una de las principales problemas del próximo año. Yo estaba opuesto a tomar la Ucrania y la Georgia, lo que no está sucediendo ahora. Porque creo que la posición de la Ucrania es tan sensata con Rusia. Mucha de la historia de la russia se centra en eso. Y creo que podemos lidiar con Rusia en temas como el mundo islamista, despite lo que está sucediendo en Siria, en una forma de cooperativa. Pero yo evitaría la tentación de mezclarse en todas las políticas de la política de la Rusia a los niveles que a veces estamos temblando de hacer. En 2014, Kissinger publicó un artículo en el diario The Washington Post en el que enumeró varias claves sobre la crisis en Ucrania. Occidente debe entender que para Rusia, Ucrania nunca podrá ser simplemente un país extranjero. La historia rusa comenzó en lo que se llamó la Rus de Kiev. La religión rusa se extendió desde allí. Además, advertió que Ucrania no debería unirse a la OTAN. Si la portada norte de la OTAN es colocada en la portada de la Ucrania, está dentro de 200 kilómetros de Stalingrad y 300 kilómetros de Moscú. Y eso, dado que la experiencia histórica de Rusia, es difícil de tomar. Así que mi idea simple de manera es que Ucrania debería ser tratada como Austria o Finlandia, no es parte de un sistema estratégico. Uno tiene que empezar con una análisis de lo que Rusia representa. Y luego lo que nosotros representamos, y luego podemos ver lo que podemos hacer. Para Rusia, históricamente, Ucrania ha sido parte de su territorio a lo largo de suerte por 400 años. Pero, por otro lado, es que está en muchos aspectos a Europa. Así que yo, personalmente, que es una minoría, me he pensado que es injusto intentar incluir la Ucrania en la OTAN. Un saludo. Gracias.